Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera pre-partido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Según nos comentan así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. El papel del centro del campo es esencial aquí. Es inevitable que el medio se tenga que amoldar mucho ya que la parte del ataque está muy abierta arriba. A ver si entiende bien que no es difícil. De modo que el jugador en el centro del medio campo va a tener una enorme labor de cubrir terreno. Bajará a ayudar a la defensa cuando haga falta. Desplegar el juego hacia arriba y acelerar las transiciones cuando el equipo tenga la posesión. No se le suele llamar el motor del equipo por nada. Por si acaban de volver no se han perdido casi nada. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Yo me quedo con Antoine Griezmann. No es que sea un gigante con ese 1.76 de estatura. No es un futbolista de mucha envergadura. Pero precisamente por eso, por su habilidad, por su inteligencia para jugar me quedo con él. Puede jugar de extremo. Puede jugar en la media punta. Puede jugar de falso 9. Y siempre rinde bien. Espectacular. La verdad es que no parará de buscar el gol. El doblete, el triplete, lo que le deje. ¡Pasa en profundidad a Messi! ¡Advíncula! ¡Santi Comesaña! ¡Velázquez! Este equipo no deja de circular por todo el campo. Con tantos hombres ofreciéndose y multiplicando las opciones de pase, el que conduce la pelota siempre tiene alguien en que apoyarse. Esto se creen a pies juntillas, que más vale maña que fuerza. Así es. No tiene uno por qué irse el solo de 10 jugadores cuando tienes tantos compañeros en buena posición reclamando el pase. ¡Advíncula! ¡Dentrás a la pelota! ¡La controla Griezmann! ¡Avanza por el centro! ¡Avanza por el centro! ¡Avanza por el centro! Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. ¡Pasa en profundidad para Griezmann! ¡Madón para arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La controla Dembélé! ¡Advíncula! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Sube con poderío! ¡Ahí va al centro! ¡La controla Dembélé! ¡Dembélé! Jordi Alba ¡Pasa en profundidad a Dembélé! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Se interpone y consigue alejar el peligro! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡La salta para rematar! ¡No! ¡Le ha faltado control en el remate! El remate no ha sido todo lo limpio que podía ser. Me parece a mí que buscaba más la potencia. ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! Vio el pase que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡La juega hacia la derecha! ¡La pelota salió y es saque lateral! ¡La recibe! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Retrasa! ¡Balón arriba! ¡El Barcelona vuelve atrás! ¡Balón arriba! ¡Consigue! ¡Fue en el pifido que señala el descanso del partido! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente. Y en ataques prácticamente nulos. Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta. ¡Ningún equipo ha encajado un gol! Así que nos vamos 0-0 al descanso. ¡Empieza la segunda parte! Será interesante ver una cosa. Y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos. Lo que sí puedo asegurar, y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse porque es evidente que los dos buscan la victoria. ¡Posición correcta! ¡Dentro de Alba! ¡Greisman! Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. El guardameta la manda lejos. ¡Jordi Alba! ¡Pianic! ¡Messi! Y la juega hacia la izquierda. Se dispone a centrar. Logra despejarla. ¡Qué regalo les acaba de hacer! ¡Consigue salir! ¡Mete el centrar! ¡Llega la ocasión! ¡El disparo iba entre los tres palos! El Barcelona trata de crear juego. ¡Jordi Alba! ¡Pasa en profundidad a Dembélé! ¡Qué habilidad! ¡Dentro de Alba! ¡Y nadie llega a ese balón! ¡Eso es falta! 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 ¡Linglid! ¡Busca la jugada por el medio! ¡Eso es falta! Jordi Alba recibe el balón en una buena posición. La controla Dembélé. Desde ahí debe intentar centrar. Muy buen despeje y además muy largo. Messi. ¿Qué partido? Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano. En partidos así, de verdad, en que las defensas son protagonistas. El que consigue anotar suele llevarse la victoria. Quiere subir el ritmo. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Y ahí llega el pase. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Lenglet. El choque sigue igualado, pero es cuestión de tiempo que alguien cometa un error. Yo estoy convencido. Velázquez. Mario Suárez. Mario Suárez. El portero se hace con ella. Mario Suárez. Decide mandarla hacia adelante. Advíncula. Estamos en los últimos compases del partido. Tienen que darse prisa ya. Mario Suárez. Rejo. José Ángel Pozo. Mario Suárez. Una lección de juego combinativo. Parece que sale de esa. Puede tener la opción de mandar a un balón. Golpea el balón. ¡Qué paradón! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Todo sigue igual después de los primeros 90 minutos. Así que nos vamos al tiempo extra. Ambos equipos se han provocado ocasiones bastante claras, pero se les resisten los goles. Ahora todo va a depender de las defensas, de la suerte y de la acierta y sangresía de los hombres delante. Sigue el empate entre ambos equipos. Todo todavía por decidir. Y la prórroga a la vuelta de la esquina. Sigue el empate entre ambos equipos. Sigue el empate entre ambos equipos. Estamos en la prórroga Toda una prueba de resistencia y carácter para los jugadores Jordi Alba Ricky Puig Pueden tener una buena ocasión Consigue salir La cuelga Y no consigue convertir a esa ocasión Lenglet Pianic Ricky Puig Jordi Alba El Barcelona trata de buscar esa chispa Y vuelta a empezar Jordi Alba Pase atrás Ricky Puig Gran juego de toque Menudo disparo Consigue empaparla lejos Abre el juego a las bandas Se acaban los primeros 10 minutos de la prórroga La concentración La concentración y el trabajo de los defensas ha sido magnífico Han estado perfectos achitando varones y no han fallado Pero vamos a ver si se distraen ahora todas las piernas más cansadas o no Hay que hurts Lenglet Número Tauden 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 El último cuarto de hora y la tensión en aumento, incluso en los banquillos. No hay que confiarse ahora porque cualquier error puede ser definitivo. El partido está siendo de lo más frustrante. Estoy rezando para que alguien consiga abrir la lata. La manda lejos y no se complica. Pasa en profundidad a Messi. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. ¡Qué forma de irse! El Barcelona trata de crear juego. ¡Dentro medido! ¡Qué pase! ¡Qué bien se sacó el disparo! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se aguerde alguna sorpresa. Advíncula. ¡Manda un pase largo! ¡Y la juega al hueco! ¡Buen centro largo! ¡La manda arriba! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. ¡Se acabó! ¡No hay ganador! ¡Hay que esperar para que lo resuelvan los penaltis! Claro que no ha sido un buen día para los delanteros. Hay incapaces de marcar en 120 minutos de partido. Pero espero que mantengan intacta su confianza, porque seguro que la van a necesitar en los penaltis. Terminó la segunda mitad de la prórroga y los jugadores están reventados. Ahora hay que encontrar fuerzas de donde no las tienen para lanzar los penaltis. ¡No hay ganador! ¡Y aquí viene el primer lanzamiento! ¡Está obligado a anotar! ¡Mario Suárez va a ser el primero en lanzar! ¡Gol! ¡Tiro con maestría! El portero se tira hacia un lado y el lanzador envía el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Jordi Alba se aproxima para efectuar su lanzamiento. ¡Gol! ¡También lo convierte! ¡Empate a uno! Lo transformó bien y no le pudo la presión. Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador. Así se lanza un penalti. Engañó totalmente al portero. Y ahí va el segundo tirador. ¡Y la paró! El portero no le quitó el balón y no se dejó engañar por las picardías del lanzador. Si marca, serán dos goles de ventaja. Lo que tranquiliza... ¡Espléndida parada! El portero ha debido leer el pensamiento. Sabía perfectamente dónde iba la pelota. ¡Ha sido gol! ¡Engañó al portero! Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. ¡La manda por encima del travesaño! Es el riesgo de lanzar por arriba. Se le fue demasiado alto y por encima del travesaño. Una pena, porque al portero hay que exigirle bastante más. El meta adivinó el lanzamiento, pero no pudo hacer nada. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. ¡Y la para! ¡Se acabó! Es una forma terrible de perder. Y en ella la suerte juega un papel decisivo. El guardameta lo intentó, pero no estuvo fino. Una vez más la ruleta rusa de los penaltis. No ha jugado mal, de todos modos, pero esta vez les ha faltado fortuna. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. Bueno, mil gracias, Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias!